El 30 de marzo de 1980 se constituyó el Parlamento Vasco después de estar suspendido durante 60 años. Sus miembros fueron elegidos en unos comicios autonómicos amparados por el nuevo estatuto. Ese día, la Casa de Juntas de Vizcaya volvió a ser sede de la representación del pueblo vasco, reunido ante el roble de Guernica, símbolo de sus libertades. En 1982, el Parlamento se trasladó a su sede definitiva de Vitoria. En estos 30 años, la Cámara ha tenido seis presidentes, cuatro del PNV, uno del PSOE y otro del Partido Popular. Más de 700 parlamentarios han ocupado sus escaños en las nueve legislaturas de su historia reciente, y cuatro de ellos han sido víctimas del terrorismo. Santiago Gruar murió en un atentado atribuido a los GAL y Enrique Casas, Gregorio Ordóñez y Fernando Guesa fueron asesinados por ETA. Santiago Gruar murió en un atentado atribuido a los GAL y Enrique Casas.